Desde el monasterio de Santo Exeomo, en el municipio de Sutamarchan, le saluda con afecto Fray Nelson Medina, gracias a quienes hacen posible este magazine en familia. ¿Qué mejor contexto que este antiguo convento de los dominicos para meditar sobre la oración? ¿Qué es la oración? ¿Es difícil orar? ¿La oración es un pasatiempo para gente desocupada? ¿O al contrario, es la fuerza y tal vez la vida de los que están más ocupados y de los que tienen mayor necesidad? Esas son las preguntas que deseamos abordar en esta serie. Esta sección especial dentro del magazine va por temporadas, va por capítulos, son series. La primera serie la dedicamos a la fe. La segunda serie la dedicamos a cómo formar una familia. Y hoy estamos empezando una tercera serie. En esta ocasión nuestro tema va a ser la oración. Y la pregunta que nos hacemos es si es difícil orar, si es importante orar, ¿cómo orar? ¿Quiénes necesitan más la oración? ¿Por qué Dios a veces parece que no responde nuestras oraciones? Son preguntas que todos nos hemos hecho. Es posible que algunos hayamos tenido tiempos donde la oración era muy cercana y después nos dejamos enfriar, como se dice. O tal vez estamos viviendo un momento diferente. Durante años pensábamos que la oración no servía de gran cosa y de repente empezamos a descubrir que orar es algo muy importante dentro de nuestra vida. Además, ¿es lo mismo orar que rezar? Vamos a responder solamente esa pregunta en este primer programa, mini programa, sobre la oración. Hay gente, especialmente cristianos, no católicos, que hace muchísimo énfasis en la diferencia entre rezar y orar y dicen que rezar es lo que hacemos la mayoría de los católicos y que consiste simplemente en repetir como loros, por ejemplo, el rosario o por ejemplo, las devociones o las novenas. Según ellos, la oración, en cambio, es algo mucho más del corazón, algo mucho más profundo, algo que verdaderamente te pone en contacto con Dios. Pero hay una pregunta que uno tiene que hacerse. Cuando hablamos de esa diferencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con el libro de los Salmos? Es evidente que Jesús utilizó el libro de los Salmos. Y yo hago esta pregunta, ¿Jesús estaba rezando o Jesús estaba orando? Nadie me va a decir que Jesús repetía como loro lo que aparece en el libro de los Salmos. Pero por otra parte, es evidente que Él estaba apoyándose en un texto que Él no había escrito. Además, también es perfectamente claro que los cristianos de todas las épocas han utilizado la oración de Jesús, el Padre Nuestro, que es una oración bíblica por excelencia. Se encuentra en el capítulo sexto del Evangelio según San Mateo. Y nosotros repetimos esas palabras. Jesús nos dijo que las repitiéramos. Nos estaba mandando Jesús que fuéramos loros que repiten simplemente unas palabras. Yo les invito a que terminemos esa falsa oposición entre rezar y orar. Mira, cuando uno toma textos como los que están en los Salmos, como las hermosas devociones que tenemos los católicos, si esos textos los leemos poniendo nuestra atención en nuestro corazón en lo que estamos diciendo, eso es agradable a Dios. Lo que le puede desagradar a Dios es que nuestros labios vayan por un lado y el corazón por otro lado. Pero lo grave no es utilizar otros textos, lo grave es apartar el corazón de Dios. No dudes de la presencia del Señor en tu vida. No dudes de lo que Él quiere hacer contigo y no dudes de una oración bien hecha, sea espontánea o apoyada en Salmos, en el Rosario o en otros textos escritos. Dios te bendiga. Seguimos adelante.